que tal amigos de m collector todo espero y estén todos bien miren nada más esta colección de bola de voz ponja que es una colección genial de 50 en total para coleccionar tenemos 10 caps que ya los completamos 9 candados hasta ahorita son 10 en total nos falta uno donde viene patricio también tenemos 9 figuritas de las que brillan en la oscuridad son 10 en total nos falta una figurita y de las de color llevamos apenas 5 o sea nos faltan 15 porque en total de figuras contando las de color contando las que brillan en la oscuridad son 30 y ya después lo que bola vaya sacar de especial de bob esponja pero hasta ahorita 50 llevamos 33 nos faltan 17 en esta colección en este vídeo voy a abrir solamente 10 bola tanto de vainilla como de chocolate la caducidad de vainilla es del 18 de septiembre del 24 la caducidad de chocolates del 25 de septiembre del 24 pues muy bien acompáñenme en este vídeo ya empezamos muy bien empezaremos abriendo este de vainilla primero el de 18 de septiembre del 24 nosotros vamos por el candadito o alguna figura nueva ya no quiero caps vamos a ver qué nos sale el primero está saliendo candadito vamos a ver qué viene a mí me falta patricio quién saldrá aquí quién saldrá quién patricio miren miren nada más completamos los candados en esta colección ya llegamos a 34 figuras completamos candados ya tenemos los tres como me faltabas patricio ahí vienen ese salvavidas miren nada más que genial que genial patricio no lo tenía hasta que por fin salió patricio patricio muy bien lo voy a poner aquí en esta parte por mientras vamos por otro vamos por otro de vainilla recuerden la caducidad 18 de septiembre del 24 vamos a abrir vamos a ver en este es otro candadito otro candadito vamos a ver quién viene en este y viene siendo el de la piña con varios protagonistas de la serie de bob esponja que ahí lo estamos viendo ya lo tenemos este ya tenemos varios pero el que faltaba ya salió seguimos con los de vainilla vamos a abrir vamos a ver qué sale en este en este viene caps esos caps como salen les voy a decir una cosa de los caps ya tengo como tres colecciones tres colecciones tres colecciones y está saliendo pero me gusta abrirlos mire es plankton lo voy a poner aquí vamos por el último de vainilla solamente compré 10 porque todavía no salen los otros de colores apenas están infiltrando algunas imágenes que uff ya ya están ya están casi vamos a ver qué es este que es este que será otro caps no puede ser como salen los caps a lo mejor son los que están saliendo primeramente y luego después ya van a batallar así que aquí está otra vez plantón la misma la misma imagen de ahorita el mismo caps dos caps iguales muy bien continuamos ahora faltan 66 de chocolate caducidad del 25 de septiembre del 24 vamos vamos a ver qué nos sale en este vamos a ver qué viene y es y es y es y es figurita vamos a ver qué figura me falta una figura vamos octavio hoy el octavio es el que me falta y viene siendo también octavio me está saliendo en este vídeo así que completamos también la colección de los que brillan en la oscuridad bien 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 m colector todo gracias bola por ponerlo ya porque no salía no salía no salía octavio pero ya lo tenemos en nuestra colección mire el candado completamos los 10 candados octavio completamos también lo que es la figura vamos vamos con el siguiente hoy es que bien que bien vamos a ver qué sale hoy es que buen vídeo porque ya llegamos a 35 así que nos faltan solamente 15 15 15 en esta colección figurita vamos hay como sales perlita perlita nos está saliendo la voy a poner aquí en esta parte a perlita vamos por la siguiente la siguiente es otra figurita vamos a ver qué figura es la que viene aquí hoy sí que sea otra vez octavio no viene siendo la abuelita de bob esponja que como sale esta abuelita en sale demasiadas veces la pondría aquí me quedan tres siguen hasta la caducidad del 25 de septiembre todo ya están saliendo figuras de los que brillan en la oscuridad vamos 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 a ver qué sale aquí en esta otra figurita y esta figurita otra no vi pensaba que era octavio es plankton y plankton ya lo tenemos lo voy a poner aquí en esta parte me quedan dos me quedan dos voilá vamos a ver cómo nos va con este vamos 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 y vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale figuritas viene siendo calamardo que fue de los primeros que nos salió eh calamardo la última o el último voilá figurita entonces todavía aquí figuras de los que brillan en la oscuridad ni una de las es perlito otra vez eh ni una de las de los de color miren aquí está perlita dos perlitas en este vídeo y dos dos caps de plankton muy bien voy a quitar lo que tengo repetido y agregar lo nuevo ahora sí el candado de patricio y es que suerte ya salió vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí en la en mero centro y a octavio rex octavio rex este octavio rex miren nada más eh una figurita demasiado delgada eh este es el que no nos quería salir pero ya no salió así que lo pondré en esta partecita oyes estuvo bien diez voilá solamente de los diez dos no tenía son los que me faltaban ya completé los candados ya completé las que figuras que brillan en la oscuridad y vamos por los quince por los quince faltantes muy bien amigos ahora van los saludos van los saludos claro que sí primeramente para los miembros muchas gracias a los miembros los que son miembros del canal por 19 pesos mensuales en los sorteos hay un sorteo especial para miembros el otro sorteo para suscriptores pero entran los miembros con doble número que viene siendo para javier omar para transmisiones automáticas armando colecciones ever mil 392 un boxing kinder sorpresa sandra liliana ramírez eric rosales santi gamer 101 y jose antonio valencia tirado muchas gracias por ser miembro y ahora van para los suscriptores al anotoniel josué eunice len que funki genia sánchez bob esponja para gepso para ángel el astronauta eli rodríguez iván cito para nuestro amigo raúl migal de españa para otro gran amigo edson castro y familia de libres puebla también para su prima grecia y para el benja también otro saludo más para dylan naida un saludo para cada uno de ustedes y bien ya saben si no están suscritos los invito a que se suscriban al canal de m collector top y no se pierdan los vídeos que hacemos cada semana les mando un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego adiós ya llegamos a 35 y 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